Hola mis hermosas y bienvenidas a un video nuevo, hoy vamos a estar haciendo el versus que tanto les prometí en aquel entonces cuando compré la base de Avon, la Ultra Mate y ustedes se recuerdan la última base que compré fue la Natural Mate de Essica Pro así que yo dije tenemos que hacer un versus de ambas bases vamos a estar probando primeramente cobertura, terminación y por supuesto ya ambas bases yo las estuve utilizando, ya me sé la duración para mi tipo de piel, yo tengo una piel mixta con tendencia a grasa así que si te interesa saber cuál de esos dos productos te recomiendo más en cuanto a bases mate, solamente quédate viendo este video vamos a probar ambos productos, por supuesto la base Ultra Mate de Avon la voy a estar utilizando del lado izquierdo y la base Natural Mate de Essica Pro la voy a estar utilizando en el lado derecho así que vamos a comenzar primeramente con la base de Avon True en cuanto a empaques prácticos de ambas, yo prefiero la que es en plástico porque si se me llega a caer, de repente pues no pasa nada en cambio esta si se me cae, ahí murió la pobre base la base Avon True yo la tengo en el tono Creamy Natural lo que son detalles ya de lo que promete el catálogo y todo eso van a estar las reseñas de cada producto porque de las dos ya tienen reseña y ahí les especifico un poquito más todo lo que promete, ok? ahorita solamente vamos a estar viendo lo que es la terminación la cobertura y cuál de ambas se mira más mate por supuesto yo ya tengo las dos probadas ya les estaré comentando también cuál de las dos bases tiene mejor duración así que voy a estar utilizando mi brocha tipo Kabuki que es de BH Cosmetics para la aplicación de ambas bases en lo personal es mi aplicación favorita así que vamos a comenzar esta base también lo que me fascina es el dispensador que tiene me encanta porque no desperdicias tanto producto así que yo ya apliqué dos prebases apliqué primeramente la de Jordani Gold y en la parte de la frente pues ya la había aplicado pero la verdad está haciendo bastante calor así que vamos a comenzar con la aplicación en el lado izquierdo voy a estar dando una capa ok un poquitito como siempre me preguntan el labial que estoy utilizando es de los HD Velvet en el tono Rosa Petal así que vamos a estarla distribuyendo y vamos a ver cuál de las dos cubre más con una capa ok y ahí está con una sola capa esta base sí oxida de uno a dos tonos ya se va a ver exactamente igual que mi tono de piel ok vamos a dejar que se asiente un poquito y ahora sí vamos a pasar a la siguiente base yo la compré en el tono Medium 1 frente a cámara se mira perfecta y es para lo que yo en realidad la utilizo pero vamos a ver qué tan qué tanta cobertura tiene con una sola capa ahorita siento que me cubrió bastante bien todas mis imperfecciones en esta parte tengo que difuminar un poquito difuminé un poquito mal pero bueno vamos a aplicar ahora la de Essica que esta base también oxida de uno a dos tonos así que en ese aspecto están exactamente igual ambas bases listo ahí están ambas bases con una sola capa ok vamos a ver ok creo que ahí déjenme difuminar esta parte un poquito más porque sentí que me faltó un poquito de difuminación en la parte de la frente ok siento que se mira más cobertura con esta base de Avon True también se secan bastante rápido ambas se difuminan ambas también igual bastante bonito pero en lo personal me gusta más la terminación ahorita ya se secó la de Avon ya se secó perfectamente ambas tienen una bonita cobertura incluso me ayudaron un poco a disimular el bigotazo como dicen ambas tienen ese aspecto mate pero un poquito luminoso se miran exactamente iguales lo único que este tono ya se empieza a oscurecer un poquito ok en cambio siento que se me mira mucho mejor ustedes juzguen mis hermosas cuál de los dos lados a ustedes en lo personal les ha gustado más en cuanto a cobertura en cuanto a terminación cuál creen que se me mira mejor también en cuanto al tono voy a estar dando una segunda capa para ver cuál de las dos nos sigue aportando más cobertura ok para ver qué tan bien se mira en la piel si ya se empieza a ver un poquito acartonado ok déjenme aplicar de ambas bases de un solo porque eso de difuminar pedacitos en la parte de la frente como que no mucho ¿verdad? pero sí ambas son subtono neutro este de sí que es un tanto naranjoso ahora sí vamos a difuminar ambas bases ya en realidad yo no utilizaría dos capas es mentira es demasiado maquillaje en mi rostro entonces yo con ambas me quedo con una capa ambas se ven iguales como si hubiera utilizado la misma base en todo el rostro pero sí ambas tienen una bonita terminación pero ojo algo que estoy notando es que con la base de Able con las dos capas no se me ha resecado esta parte alrededor del bigote en cambio aquí no sé si pueden ver pero se me mira bastante feo como que se me ha acentuado en las líneas de expresión ya con una segunda capa se mira ya como plasta ok déjeme difuminarlo un poquito si se mira más reseca esa parte este lado ya con las dos capas este de Able no les voy a decir que se mira súper liso pero porque yo si tengo textura obviamente mis áreas resecas pero se me nota más con esta con en este lado no sé si lo notan pero en la parte de esta de la nariz ya se me metió la base en esta parte y esta de Abone no se mira de esa manera otra de las cosas que noto también es que la de Abone me disimuló mucho mejor los poros en cambio esto yo siento que se me ven más grandes ok las tengo ahora con la cámara principal déjenme acercarlas un poquito para mostrarles lo que les decía que en esta parte ya como que se me acentuó el tema de los de la base en esta parte y los poros se miran más no tan disimulados en cambio con esta de Abone se me mira más lisita la parte y en todo el rostro utilicé las dos prebases exactamente iguales ok o sea utilicé el mismo las mismas cremas en todo el rostro se adapta mucho mejor su terminación es más bonita también ahí la pueden ver ya de con todo su esplendor como dicen esta parte no se mira nada mal en cambio acá siento que se ha acentuado en mi áreas resecas y no me gusta para nada en cuanto a cuál de las dos se siente más pesada ambas se sienten exactamente iguales ambas se difuminan bastante bonito también en la piel ambas oxidan de uno a dos tonos la única diferencia de ambas es que la de Avon True en lo personal me dura mucho más me dura de 6 a 7 horas mate en mi zona grasa ok en cambio la de Essica es una duración normal como mis bases normales que ya a las 4 horas yo ya empiezo a ver los brillos de siempre en mi zona grasa ok entonces duración Avon True terminación me quedo con Avon True ok y así es el resultado final la verdad es que ya como les decía con los polvos con el rubor y el contorno ya no se mira para nada la diferencia de ambas bases pero en lo personal mis hermosas por el tema de la duración por el tema de la terminación y porque con una sola capa me cubre bastante bien todas mis imperfecciones y porque me disimula también muy bonito los poros yo me quedo con la base de Avon True también en cuanto al precio es mucho más económica la base de Avon True porque su precio normal es de 14 dólares y en promoción la puedes conseguir hasta por 10 dólares a mi me costó 7 dólares porque venía el lanzamiento en la revisa de consultora pero la de Essica Pro su precio normal va a ser de 22.50 es demasiado elevado el precio para la duración que se puede obtener con esta base de maquillaje esto es pues obviamente dependiendo de mi tipo de piel yo soy una piel mixta con tendencia a grasa como les comentaba entonces por supuesto todas tenemos diferente tipo de cutis no a todas quizás nos va a se nos va a ver de la misma manera pero si tienes piel 100% grasa definitivo te recomiendo la base de Avon la ultramatte porque tiene una mejor duración por lo antes mencionado yo me quedo con la base de Avon True e incluso ya la llevo por la mitad chicas de verdad esta base me ha encantado así que mis hermosas llegamos hasta acá con este video por supuesto los invito a que se suscriban al canal que activen también la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos ustedes también me pueden comentar por supuesto cual de las dos es su preferida si de repente tú no has tenido la oportunidad de probar la de Avon pero te encanta la de Essica también me encantaría saberlo así que muchos besitos para todas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video